Según el Fondo Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, es necesario retirar billetes para sustituirlo por nuevas monedas, ya que el costo de tiraje por cada billete es más costoso, ya que estos se fabrican mediante licitaciones internacionales cuyo costo oscila en promedio a un lempira, mientras la inversión de una moneda en comparación de un billete es de cuatro a cinco veces más. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos perdido la cultura de la utilización de las monedas y en este caso también el mismo comercio, la dinámica económica ha cerrado los precios que a medida uno ya no utiliza, por ejemplo, 20, 50, 5 centavos, sino terminan redondeando el precio y por eso uno deja de utilizar las monedas, pero también existe la propuesta del mismo Banco Central de Honduras de cambiar los billetes de a uno, de a dos y de a cinco y transformarlo en una moneda que tenga ese valor, que eso está en la propuesta sobre todo por aminorar los costos del tiraje del dinero, es decir, es más costoso tirarlos en billetes, en papel, porque su año de duración son de dos a tres años, sin embargo una moneda puede llegar hasta los 20 años. El expresidente del Banco Central de Honduras asegura que es necesario realizar un cambio monetario para sustituir las viejas monedas ante el desuso principalmente por el tiempo, ya que hay periodos de transición en los cuales el banco va retirando las monedas ante la creación de nuevas denominaciones. Ha sucedido en otros países la expresión que las monedas van saliendo de circulación se debe al proceso de inflación que se acumula a través de los años y que hacen que ésta pierda poder adquisitivo. En este caso lo que se hace son estudios técnicos muy rigurosos por parte del Banco Central en lo que se denomina el cono tributario para ver cómo estas monedas se van sustituyendo por otras denominaciones. Vimos cómo en el pasado se crearon billetes de 500 lempiras. La inflación en Honduras ha sido el ingrediente principal, pues ha sido demasiado elevada en los últimos 20 años, de tal manera que el valor del dinero a lo largo del tiempo ha hecho que el hondureño no utilice las monedas. Supóngase usted que desde 1999 hasta el 2019 la inflación acumulada es de 236%. Eso significa que los precios han aumentado en más de 200%. También, si lo queremos de otra forma, un lempira de 1999 en la actualidad equivale o tiene un poder adquisitivo de solo 30 centavos. Significa que para adquirir lo que usted hacía en 1999 usted necesita más dinero, más billetes ahora, más cantidad de dinero. Entonces eso hace que ya prácticamente las monedas dejen de estar circulando. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.